Caminando, miando dice ¡caminando y miando!, sí, si ¡caminando y miando!, eso ¡Woooo! Ay, porquillote, ando porquillote, voy porquillote, ando porquillote, voy caminando y viendo, sí, sí, 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 caminando y viendo me amo porque yo te voy Caminando y viendo, si, si Caminando y viendo, si, si Caminando y viendo, si, si Caminando y viendo Caminando y viendo, si, si Caminando y viendo, si, si Caminando y viendo ¡Eso! ¡Caminando y viendo! ¡Eso! ¡Márralo, márralo! ¡Ay! Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y viendo, sí, sí 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 Caminando y viendo, caminando y viendo, sí, sí, caminando y viendo, sí, sí, caminando y viendo, sí, sí, caminando y viendo. ¡Bien! ¡Aquí está! ¡El regalo de los pecanos! ¡Hubo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Oh! ¡Ay! Porque yo me hago, porque yo me voy Porque yo me hago, porque yo me voy Caminando y me hago, sí, sí Caminando y me hago, sí, sí Caminando y viendo ¡Aquí está! Caminando y viendo Ay, porque yo te ato porque yo me voy Ay, porque yo me ato porque yo me voy Caminando y viendo Ay, porque yo me ando porque yo me voy Ay, porque yo me ando porque yo me voy Caminando y viendo ¡Eso! ¡Eso va bien, sí señor! Señoras y señores